hola qué tal chicos cómo estáis os echo mucho de menos llevo mucho tiempo sin poder grabar porque estoy hasta aquí es que tengo un proyectito ahí que traigo entre manos que estoy vamos que no doy abasto que no doy abasto entonces por esa razón tengo que sacrificar un poquito de tiempo de los vídeos pero vamos que espero próximamente ponerme al día y hoy hoy como viene siendo habitual los jueves es un buen día para grabar un vídeo hoy te traigo algo preparado interesante algo preparado interesante porque resulta que turiel nos deja un artículo súper interesante de opinión sabéis quién es antonio turía el físico del cc y nos da su opinión acerca de qué va a pasar con el hidrógeno esto es el del viernes 9 de octubre esto hace unos cuantos días no hace ni una semana y entonces aquí te subrayado donde habla él se llama asalto al tren del hidrógeno él dice aquí un querido lectores durante las últimas semanas ha proliferado las noticias y los anuncios de grandes empresas de gobiernos y de la propia comisión europea anunciándonos la llegada de un nuevo mesías salvador en el panorama energético una nueva fuente de energía que conseguirá al tiempo descarbonizar nuestra energía estas noticias hemos estado nosotros activamente comentando las entonces poco os puedo contar a los que sois habituales del canal las hemos estado comentando hemos estado comentando como la unión europea va a impulsar esta y cómo han llegado empresas vamos a decir empresas buitre empresas especialmente interesadas para para hacer una investigación en base al hidrógeno verde conseguido con energía renovable y entonces aquí turiel es donde te da la hostia ya te la di yo pero como yo soy un negacionista y soy no sé me pusisteis a parir alguno ahí ahora te lo dice turiel entonces turiel nos dice y dice la ventaja más obvia del hidrógeno es que no es una fuente de energía está claro que es un vector energético el hidrógeno es un vector energético necesitamos gastar otras energías para convertirlo vale pero lejos de que esto sea un freno todo prepárate porque vienen curvas vale entonces si seguimos leyendo dice implica por tanto deber esto ya lo hemos dicho vale los otros problemillas del hidrógeno el hidrógeno es un gas aun cuando la densidad energética en peso del hidrógeno es muy alta su densidad energética en volumen depende de a qué presión esté almacenado ya lo hemos visto en muchos vídeos de que el problema del hidrógeno es que hay que comprimirlo muy fuerte cuando hay coches que van con hidrógeno pues tiene un problema de que hay que comprimir mucho el hidrógeno porque como yo os he dicho muchas veces un kilo de carbón un kilo de carbono puede estar en este puño un kilo de hidrógeno podría estar perfectamente en esta gran habitación en la que yo estoy no un kilo de hidrógeno estoy hablando de un ejemplo que a lo mejor poder seguramente haya menos no entonces que necesitamos a aproximar esas moléculas comprimirlas y esa compresión requiere un gasto de energía pero no es la única pena que nos va a dar el hidrógeno la única el único disgusto turiel nos dice que el hidrógeno es muy fugaz la molécula de hidrógeno es una de las más pequeñas de la naturaleza y eso hace que sea muy fugaz incluso los mejores depósitos las presiones de trabajo que se usan las pérdidas diarias serían del 23 por ciento del contenido del gas contenido esto quiere decir que por ejemplo una hidrógenera estaría una hidrógenera una estación de servicio de hidrógeno pues estaría continuamente perdiendo hidrógeno lo cual debería de compensar con el precio y si ya de por sí este precio es caro pues se nos va más arriba el precio claro de ahí vienen los problemas este problema es muy importante muy importante porque nos nos impone la imposibilidad de poder transportarlo claro yo le digo mucha gente me dice el futuro de los buques es hidrógeno yo digo implanteable y es que ni siquiera nos planteamos que los barcos puedan funcionar a hidrógeno porque claro un barco no lleva un tanquecito donde las pérdidas se reducen un barco llevaría un mega tanque de hidrógeno donde las pérdidas serían mucho mejor y mayores el coste se nos iría to the sky y sería operativamente inviable entonces bueno vamos a continuar porque bueno vamos a ver a ver si nos da alguna alguna buena noticia porque turiel es muy negativo el hidrógeno corre las construcciones vale esto es un hidrógeno solo y hay muchos líquidos que corroen muchos líquidos y gases que corroen las conducciones la eficiencia final del vehículo es muy baja si cogemos el ejemplo de el buque pues el buque pues lamentablemente la eficiencia es muy baja porque aumentamos las pérdidas al llevar tanto hidrógeno comprimido y que se nos va a perder para terminar turiel aquí nos lo dice bien claro que puede salir mal básicamente todo turiel en su línea que a mí me parece bien me parece bien porque claro turiel es de los que no creen los reyes magos no sabe que los reyes son los padres y todo lo que nos están contando es una milonga entonces todo este proyecto de descarbonizar la economía europea en base al hidrógeno pues es un bluff porque claro vamos a tener que consumir más energía y la vamos a perder no la podemos transportar es una historia entonces que te voy a aportar yo vamos a ver porque tengo cositas interesantes que aportarte bien vamos a empezar con esta noticia de 2016 esto es una noticia antigua nissan anuncia una pila de combustible que utiliza bioetanol ya está elías con el bioetanol pero es que queremos ser verdes queremos ser verdes no y entonces aquí en el dibujito vemos claramente el coche la sombra del coche el fuel tank donde nosotros tenemos nuestro bioetanol que lo podemos transportar no tenemos pérdida no es tóxico es líquido manejable lo podemos utilizar vale lo transportamos y a bordo del vehículo tenemos un reformer pone aquí un reformador vale tenemos un reformador este reformador nos va a sacar hidrógeno pero ya in situ nosotros los que transportamos y manipulamos va a ser el etanol lo metemos en eso en un s o fc le metemos aire a hidrógeno oxígeno nos da electricidad cargamos nuestra batería y con nuestra batería alimentamos nuestro motor cuando no sea necesario vamos a leer lo que nos dice esta noticia dice nissan ha anunciado que se encuentra actualmente investigando en el desarrollo de una pila de combustible tipo solid oxide fuel cell óxido sólido fue pila de combustible de óxido sólido conocida en castellano a pérdida de combustible de óxido sólido la principal innovación en la pila de combustible desarrollada por nissan en la posibilidad de utilizar el bioetanol esto en 2016 y se estuvo probando como no podía ser de otra manera se estuvo probando donde están los coches flex de los que yo hablo en los vídeos de hace ya dos años se estuvo probando en brasil vale en brasil esta noticia de 2016 y yo me quedo con el gráfico pero claro 2016 tú me puedes decir el día 2016 se queda ya muy atrás se queda ya muy atrás entonces yo quiero que me digas algo más modernito no entonces venga vámonos por ejemplo aquí vámonos a este texto que yo te he traducido que es del 27 de enero de 2020 vale dice los investigadores de nissan exploran la reforma interna de etanol en pila de combustible de óxido sólido para aplicaciones de vehículos investigadores del laboratorio nacional de laurence berkeley y del centro de investigación de nissan informan sobre su investigación del reformado interno de combustible de etanol en celdas de combustible de óxido sólido vale el interés público de nissan en la celda de combustible de óxido sólido alimentadas con etanol se remonta a varios años desde su anuncio del sistema de celdas de biocombustible en 2016 en 2018 ceres power firmó una nueva asociación con nissan para desarrollar la tecnología de celda de combustible de óxido sólido para aplicaciones de vehículos eléctricos y aquí está el enlace para ir a la publicación y leerla y atenderla si quieres ir a verla yo te voy a dejar los enlaces en la descripción te habla en un principio la noticia de 2020 se remonta a la noticia que hemos visto de 2016 que la noticia que yo he visto de 2016 es sacada de foro coches eléctricos y en foro coches eléctrico como está desmenuzado para que lo entienda el más común de los mortales no me he remontado a la noticia original donde entran con gráficas y es mucho más complejo entonces la noticia de foro coches eléctrico está muy bien para darle aquí para explicar de la que existe que existió en 2016 nos remontamos a esta de 2020 donde hace alusión a ella a la original que tienes el enlace de lo dejaré en la descripción y además te hace un enlace a otra noticia de 2018 donde entra otro otra empresa a investigar también o sea desde 2016 2018 se potencia 2018 estamos en 2020 estamos a las puertas de que esto realmente pueda entrar porque porque si no ha entrado ya es porque si yo tengo el etanol y lo puedo quemar directamente de un salto en energía térmica y conseguir rendimiento oye yo para que voy a dar dos saltos y perder entropía yo lo quemo ahora bien si a mí me viene una legislación europea que me lo va a encarecer oye pues es como lo que ocurre con las energías renovables que no son rentables pero como la legislación va encareciendo el resto llegará un momento en el que si me funcione entonces en ese momento que si se funciona está llegando ese momento está llegando estamos en 2020 la unión europea apuesta decididamente por el hidrógeno verde y ya sabemos que el biotanol es energía renovable porque lo que vamos a devolver a la atmósfera es co2 que la planta se ha comido en su crecimiento co2 es el gas de la vida y es el gas que se come la planta para crecer que cuando lo hacemos aceite vamos a volver a devolver a la atmósfera por lo tanto ya sabemos que balance cero y esto lo que introduce este sistema para no tener que quemarlo directamente es el reformador ya que te pongo aquí que dice 15 de febrero 2020 etanol reformado interno en celda de combustible sólido la un camino hacia las celdas con soporte de metal de alto rendimiento para aplicaciones vehiculares vale aquí es que ni siquiera te he marcado nada de dejar el enlace la descripción si te lo quieres leer para que veas como ya nos van introduciendo esto bueno el día pero entonces este reformador que es lo que es este reformador te lo expliqué yo en el vídeo del submarino s80 el vídeo se titulaba el coche eléctrico europeo será como el submarino español s80 de la armada ese submarino está en fabricación se está fabricando y ese submarino funciona con hidrógeno pila de combustible pero el submarino no lleva a bordo hidrógeno no lleva a bordo hidrógeno turiel te está diciendo que tendríamos pérdida y tendríamos fuga y no nos saldría rentable que lleva a bordo ese submarino ese submarino lo que lleva es bioetanol lleva bioetanol conseguido de nuestros campos productores del nuevo petróleo el bioetanol y ese bioetanol al el submarino lleva a bordo un reformador ese reformador transforma ese bioetanol en hidrógeno y en bien habiéndolo transportado en a la demanda in situ hemos reducido las pérdidas la celda de combustible lo usa a demanda cargamos las baterías y tenemos para estar no recuerdo ahora si decía que podía estar el submarino hasta 15 días y tenía una operación una superioridad táctica el submarino la hostia yo te recomiendo el vídeo pero te voy a poner una parte del vídeo en la que yo explico como mediamente medianamente funciona esto del reformador este combustible entra al mismo tiempo que el agua en un reformador y que es lo que hace este reformador lo que hace este reformador es cojonudo porque lo que hace este reformador es reformar este combustible que es bioetanol es bioetanol vale entonces el bioetanol entra aquí en el reformador mientras con vapor de agua y la reacción que se produce en la siguiente aquí tenemos el bioetanol aquí tenemos el bioetanol se combina con tres moléculas de agua y da 6 de hidrógeno libre y da 2 de co2 pero claro como en la en el aquí dentro del reformador vamos a tener vapor en exceso pues el vapor va a seguir reaccionando con él con el bioetanol que nos sobra de la reacción y entonces nos va a generar cuatro moléculas más de hidrógeno libre y dos de co2 de monóxido de carbono y claro el monóxido de carbono pues nos va a joder aquí la celda de la pila de combustible nos va a fastidiar entonces nosotros no queremos monóxido de carbono aparte de que es venenoso lo que hacemos es en una segunda fase cogemos el monóxido de carbono y lo mezclamos con nuevamente con más vapor de agua y le damos más temperatura el monóxido de carbono se recombina de nuevo con el h2o en vapor me forma co2 y me da más hidrógeno y después tengo una tercera etapa dentro de mi reformador donde el poquito co2 que me quede yo le doy oxígeno le doy medio de oxígeno para que me convierta a co2 por tanto voy a tener un residuo que es puramente co2 solamente co2 solamente co2 no voy a tener una temperatura especialmente alta porque no necesito mucho más de 300 grados por lo tanto voy a tener bajos baja emisiones de nox muy muy bajas y voy a tener un impacto medioambiental cercano a cero podemos producir hidrógeno de fuentes renovables no es rentable ya vimos que solamente el 4% pero si además tenemos que andar transportando lo vamos a perder turiel nos da esta hostia nos despierta del sueño del hidrógeno renovable pero yo te vengo y te digo tranquilo todavía tenemos salvación lo podemos conseguir como lo han conseguido los militares en el submarino español s80 utilizando bioetanol como fuente de energía con un reformador sacamos el hidrógeno de forma local reducimos las pérdidas no necesitamos energía no reformamos nada entonces no perdemos porque tengo el combustible en forma líquida de etanol que es un combustible limpio que va a funcionar con bajas temperaturas va a reducir los óxidos de nitrógeno y voy a tener un balance de carbono deseo de co2 igual a cero el co2 que libero es igual al que se comió la planta para crecer en fin chicos nada más este era el vídeo de hoy espero que te haya gustado solamente recordarte que tienes la página solo climastore.com donde tienes un catálogo de aditivos para pasar la itv para aumentar el rendimiento de tu motor para reducir combustible para que tu motor no se gaste porque estamos en unos tiempos de incertidumbre en los que tenemos que cuidar nuestras máquinas y nuestros motores para que nos duren lo máximo en el tiempo esto va a llegar estamos en un periodo de transición tenemos 10 años hasta 2030 estamos en plena transición del rojo al verde y esto va a llegar esto va a llegar esto va a llegar y como yo siempre te digo y como yo siempre te he dicho en los vídeos todo absolutamente todo lo que he ido diciendo se ha ido cumpliendo y la combustión para desgracia de los pios flautas no va a desaparecer porque te recuerdo que en el reformador voy a necesitar también un poquito de combustión ya no necesitaré 700 800 grados necesitaré solamente 300 voy a tener más pérdidas pero voy a ser limpio más limpio voy a descarbonizar voy a tener una combustión más controlable más controlable por lo tanto voy a polucionar menos y esto es una buena noticia en fin chicos nada más espero que el vídeo te haya gustado y nos vemos en el siguiente